Con una variedad de oferta musical y juegos pirotécnicos en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense, cientos de tunjanos celebraron los 478 años de Fundación Hispánica de la ciudad. Sí, muy contentos con lo que ha pasado, una serenata espectacular, nuestros niños de la Escuela de Música, 500 niños en escena, demostrando lo que hicieron en escaso tres meses, luego una presentación musical con artistas nuestros de Boyacá, de Tunja, en la Big Band, y después ese espectáculo hermosísimo de los tambores, esa batucada especial que hemos tenido en la Plaza de Bolívar, y Maite Ontele, que nos deleitó con esa hermosísima trompeta, y esas habilidades especiales que nos conjugan en la salsa, para habernosla gozado de la manera que nos la gozamos. No, súper feliz, además con la sorpresa de los tambores, fue lo máximo, la serenata completamente, los niños cantando, me encantó, muy, muy lindo. Durante esta semana, niños, jóvenes y adultos compartieron en familia, la serenata, Tunja y diversidad de actividades culturales previstas para la celebración de la fecha.